¡Suscríbete al canal! ¿Por qué es el tío Sam el que provoca la maldición de los enemigos? Sí, claro. A la gente le encanta culpar a Estados Unidos de todo. No somos los malos, Jake. Oye, esos terroristas también han usado armas biológicas en nuestro país. El mundo entero se va a rebatear. Y tú eres el único que puede salvar. No podemos evitarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo regenerarme tan rápido. No puedo regenerarme tan rápido. No puedo regenerar. No puedo regenerarme tan rápido. No puedo regenerarme tan rápido. No puedo regenerarme tan rápido. ¡Sé lo que hago! ¡Jake! Huele a muerte. Igual que Nedoria. ¡Sé lo que hago! ¡Sé lo que hago! ¡Sé lo que hago! ¡Sé lo que hago! ¡Jake! ¡En ello! ¡Chau! ¡ Ajá! ¡igi! ¿Ni siquiera vas a preguntarme si estoy bien? Pensaba que eras indestructible, superchica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sé lo que hago! ¡Está abierta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te acerques demasiado! ¡Te harán pedazos! ¡Sí, gracias! ¡Ya se te hacen las motosierras! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Ahora! ¡Todo tuyo! ¡Chúpate esa! ¡Montón de mierda! ¿Habrá bastado? Creo que está muerto. ¡Ahora! ¡Es estadounidense!